Sobre Tomás Si son más cansados de partir más joven en toda la ciudad Llevan las maletas cañadas de sueños y de ilusión Pero bien ajadas entre papeles por un gordo Al final lento regresas a hogar Mientras la nostalgia lo viene a buscar Pero está todo el mundo Es triste como olas de mar Un paisaje con un día dolorera No llego a saber El bueno de Tomás De muchos hijos de aquellos que un día quisieran Comerce la ciudad Se clavan juntos Partando de hallar un lugar bajo el sol Buscando Con el espalto y el hormigón Buscando paisajes en técnico olor Batallos, tonos del televisor Los campos de entrego Me sentiste como olas de mar Un paisaje con un día dolorera Un paisaje con un día Un paisaje con un día Un paisaje con un día Buscando paisaje recente en mi color Bantallas, playas del televisor De los campos de trigo Y hacerse como olas de mar Un paisaje que nunca hizo un ronero Soñaba un tiempo Y sin saberlo Fue más feliz Aspiciados en la cuestión de vivir a ti